Vera, una localidad con un excepcional aroma familiar en el Levante almeriense. En este municipio podemos encontrar los humedales de la Laguna de Puerto Rey, así como el Salar de los Canos. Un enclave único, rodeado de naturaleza y una extensión de 5 kilómetros de playas accesibles, donde el nudismo se practica tradicionalmente en el tramo norte del playazo. Si de cultura se tratase, Vera no deja indiferente a nadie. En este municipio de la costa almeriense encontrarás un patrimonio artístico y monumental de interés cultural de gran notoriedad. La Iglesia Fortaleza de Nuestra Señora de la Encarnación, el Museo del Agua, el Convento de Nuestra Señora de la Victoria y el Yacimiento Arqueológico del Cerro del Espíritu Santo son algunos de los monumentos que puedes visitar para conocer este pueblo lleno de cultura y diversidad. Además, destaca el Ayuntamiento del siglo XIX, situado en la Plaza Mayor. Es el edificio civil más notable de la ciudad. En su interior se ubica una exposición de pendones bordados de los oficios gremiales con motivo del IV Centenario de las Capitulaciones de la Ciudad y la sede del Museo Histórico Municipal. La Plaza de Toros y el Museo Taurino son otras de las piezas arquitectónicas con mayor antigüedad y solera del patrimonio municipal. Vera, un rincón excepcional donde disfrutarás de un ambiente exclusivo y cultural único en el litoral, ideal para los amantes del deporte y de la gastronomía de la provincia. Gracias. 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 Gracias.